Ahora vamos a comprobar mi teoría de que te curan vida. Otra vez. ¿Qué coño me acaba de cargar? O sea, que sí que me aguantan daño, ¿no? Que creo que no me han quitado vida, porque se lo ha parado el libro. Es que eso es lo que pienso, que el libro se para daño. Si, esto mira, así vemos que... Ah, sí, el Consciousness Price ha salido antes ya. Es que me tiene súper, súper, súper rayado, tío. Todo el tema de... De Bethany. Porque no entiendo cuándo tanqueo daño. A ver. Esto sí me hace daño, pero porque los otros bichos no me han hecho daño. Ah, porque es el bicho ese. Que las moscas esas lo que hacen es quitarte carga, ¿verdad? En vez de vida. Mira las nuevas Pulse. Sí, debería. Debería, debería. O sea, si... Ya sé que no está el... Esto es que no es tan bueno tampoco. Básicamente estoy buscando... Growth Hormones otra vez. Pues sí que estaba, sí. Sí que estaba, sí. Habíamos sido engañados, ¿eh? De puta madre. Muy, muy de puta madre. Creo que muy de puta madre, sinceramente. Oh, no me ha mandado nada. Bueno. Vamos, ya, ¿no? Nos pegamos. Puedo no hacerme daño a posta. Rollo... Like for real. Dios, venga así más gente, ¿sabes? No pasa nada. El Magic Murron ya no da velocidad de disparo, pero bueno, da muchísimo daño. Es que he multiplicado de daño, tío. Mucha suerte que me haya salido. Hace un montón que no me sale esa discuad. ¿Cuál? Polifemo, tío. Polifemo es un ítem que puede hacer... No sé, infinito prácticamente, que no me toca. Y es un ítem muy chulo. Va a ser que, claro, es un ítem que sale mucho al principio del juego. Porque es un ítem que siempre está desbloqueado desde el principio, creo, si no me equivoco. Entonces, claro, al principio del juego sale un montón. Según vas desbloqueando ítem, sale menos. Hay muchísimos objetos en el juego. No tiene puto sentido. Me lo hago todo de seguido, ¿no? Me hago hasta a los jefes de seguido, imagino. Quedan mucho más dinero si lo haces así. Oh, mis fueguitos, no. Vale, esto ya son las últimas. Venga, sí. Pero hay esta forma de salir. Es que sala más fea, tío. Hay veces que las salas de enemigos son más difíciles que los propios jefes. Es que eso es algo que yo siempre pienso... Ok, ¿sabes? Puedes, por favor, no... Gracias. Espin. Bastante fácil. A ver, ¿en verdad debería dejarlo vivo? No sé. Es que se mata... Va a matar a su compañero si lo dejo vivo. Pero también me puede dar a mí un poco y dar por culo. Mejor lo intento matar, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? La puta mierda de sala, tío. ¿Qué coño es esto? Y encima dan los campeones, ¿sabes? Me mata si me da, ¿eh? Me matan si me dan. Pero, tío, pero... Me puto arrinconan. Que me dejes en paz. Vaya puta encerrona, tú. No, paso, paso, eh. Paso. Dios. Vale, pregunta. ¿Me cojo lo del tarot? ¿Me cojo lo del tarot o me cojo simplemente vida? Yo creo que me cojo simplemente vida y llave, ¿eh? Y esta es de regalo. Hostia, buena. Buena, 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 buena. Para luego. Ah, tenía que haber cogido otra llave. Soy mongolo. Bueno. Vale, estos son fáciles, ¿eh? Si se matan entre ellos, mejor incluso. Vale, si no me dan, también mejor, ¿sabes? Básicamente, con el Ace of Hearts puedo convertir en corazones las moneditas y me sale rentable. Está teniendo spammitos, Fufi. ¿Ya ves a Fufi teniendo spammitos? Espera un segundo. Miradlo ahí durmiendo al tío. Hola. Qué bonito de él, cabrón. Godhead, Godhead. Sí, sí, recemos por Godhead. ¡Hostia! Vale, hay un ítem nuevo que no sé lo que hace. Angel Room. No está aquí. Sí, es esto. After Contribution más uno, más One Immortal Heart. Tears up, allow Angel's Room. Even if a devil deal has been taken before. Meh. The Soul es una mierda. Así que nos llevamos el Clone of Light. El problema del Clone of Light es que necesito siempre tener la vida al máximo. Puedo hacerlo con relativa facilidad. Puedo hacerlo con relativa facilidad con el tema de... De tener... De transformar en corazón en la... Las cosillas. Bat, mira, eso está de puta madre. Para activar la corona. ¡Uh! Es que es un montón de daño y... Es que cágate encima, ¿sabes? Bueno, aquí no hay gran cosa... Vale, tengo muchísimo daño ahora mismo. Una cantidad muy absurda de daño, sinceramente. Me voy a estar muy bien, pero hay que tener cuidado. De que no me golpeen. Claramente. Y es que mis lágrimas son lentísimas, ¿eh? El problema es ese. Las lágrimas ahora mismo son una cosa de lenta. Es que te cagas encima. ¡Oh no! ¡Un ministro! ¡Cómo odio estos bichos! Están goditos, tienen mucha vida. Están goditos, no puede. Me gustaría no tener que tirar el Ace of Hearts, sinceramente. Pero bueno, si lo que haces es coger unas cuantas monedas antes y ya está. ¿Cuánta vida tienes, amigo? Amigo, ¿cuánta vida puedes tener? Lo suyo es pillar todas las cosas. Mierda, tío. Vamos a tirar el Ace of Hearts ahora, creo. Para los jefes voy a tirar el Ace of Hearts, probablemente. O sea, tampoco pasa nada. Me curo un poco y ya está. O sea, vamos bien. No es tampoco el fin del mundo. Son fáciles. Además, como dispara en diagonal, pues ya ves tú. Lo que me importa. Ah, pues no. No siempre dispara en diagonal. ¡Oh! ¿Perdón? ¿Y esta mecánica que yo no conocía? Ah, pero no me... No me da... Me cago en tu puta madre. Porque no me lo has restaurado, tío. Tiene que ser que no sea en mitad del combate. Es que no quería salir de la sala. Y yo el libro, segundo aviso, tiene razón, tío. Se me olvida. Te juro que se me olvida. Es que soy un puto desastre, de verdad. No pasa nada. Tengo un buen daño. Pero es una putada porque en ningún momento puedo confiar tanto en la corona. Porque tengo... Tío, porque soy Bezanis, ¿sabes? Entonces siempre tengo vida roja de la que recibí daño. Sería súper bien un Holy Mantle o algo así ahora. Para esta mierda. A ver, voy a, obviamente, intentar hacer... Vale, como tengo por ahí un corazón de vida, voy a entrar aquí, obviamente. ¡Oh! ¡Mama! Ya la hemos liado, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Con bazo. Con Bajo, amigo, con Bajo. Vamos a rolear esto. Mr. Dory es un poco puta mierda. Me da rango. Tampoco es que me sirva de mucho. Y la máquina ya la he perdido. O sea, que lo que voy a hacer es de nuevo. Va a ser comprar una llave para el piso siguiente. No pasa nada. O sea, estamos bien. Yo me veo bien ahora mismo. No sé qué es esto, pero me va a dar... Oh, bien, bien, bien. Random Blast. No voy a tirar muchas bombas, pero bueno, son cinco bombas que está de puta madre. Es que lo de la cabeza de Kupi con Bethany es una puta locura, tío. Ya no solo lo de las moscas, es que dan mucha protección. No es que hagan mucho daño las moscas en sí. Pero claro, es un halo de protección que tienes por la puta cara, que está de putísima madre. Oh, me han dado... Bueno, no pasa nada. Ya prácticamente he acabado. Y claro, como encima tengo muchísimo daño, cada mosca que va pegando luego, pues hace una puta burrada. Vale, sala de ángel, sala de ángel, sala de ángel. Sí. Vale, The Mine es una mierda, obviamente. Así que vamos a tener que coger el Broads of the Martyr. Bueno, es un montón de daño extra, o sea que guay. Ah, no había cogido este item antes, no me da cuenta con solo y si un Price me dará, supongo... Velocidad de disparo de perfecto, perfecto, perfecto. Me llevo esto y a ver si en el piso siguiente me puedo curar. Hostia, cuidado, que la liamos, que la liamos, que la liamos. Ta, ta, ta. El Glass Cannon, ¿te imaginas? Me llevo el Glass Cannon con Bethany. ¿Estamos locos? Vale, esto no es malo del todo. Está bien. Esto está bien, porque además me va a curar, ¿no? Sí, me ha curado, me ha curado. Que con Bethany tener vida, guay, 10 de 10. Cursedite, ¿te imaginas? Jaja, X de LOL, no. Vale, tengo bombas como para poder hacer esto. El Random Shot está bien que puedas ver lo de antes, porque si no... Me he tragado... No tenía trinquete, o sea que no me he tragado nada. Vamos a hacer un re-roll de las cosas que hay aquí. Creo que esto llega a todo. O a nada. Ha llegado a nada. Pues muy bien. Hostia, pues la máscara de Infamia está muy bien. Quizá me la coja, no sé. Vamos a hacernos ya esto. Vale, estamos súper bien ahora mismo, ¿eh? Estamos en un lugar muy cómodo. Ah, es que no se me olvide que no estoy usando la de esto a veces. Que hay que usarlo a cada oleada, tío. A esa ha aparecido una de las arañas tal cual. Por la puta cara, es que está invisible, cojones. ¿Por qué ha roleado dos veces? No lo sé muy bien por qué ha roleado dos veces al reventarla. No sé si es que era una bomba doble o algo. Que puede ser que como es una bomba random haya sido una bomba doble o alguna cosa mierda de estas raras. Oye, por favor, usted morirse ya. Gracias. Es que coño le pasan mil lágrimas ahora de repente. ¿Qué le ha pasado a mil lágrimas durante un segundo? Bastante solo va esto. Bastante fresco. Uf, este run tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene pinta de que podemos pasarlo. Sería muy guay convertirme en guppy. Lo cual es algo más difícil, ¿no? Por el tema de que me están saliendo salas de ángel de momento. Y es lo más probable que me siga saliendo durante un rato. Ah, es que está muy bien. Yo no me quejo de que me salgan salas de ángel. Vale, esto es... Esta es buena porque... Es un poco coñazo. Pero claro, como tengo unas lágrimas tan buenas. Es mucho más fácil quitarme lo del medio rápido. No se me va a esparcir demasiado que es el coñazo este jefe. Y además, tengo cobertura por varios lados. ¿Qué ha salido? ¿Monstruo 2? No, no lo veo. ¿Qué coño es? Ah, vale. Little Horn. ¡Ay, quiero ver el nuevo Little Horn! ¡Oh, qué chulo! Dios, que guay el revamp que le han hecho a todos los... Eh, perdón. Pero, ah, que sí. Que ahora tiras un Little Horn. O sea, no es Little Horn, perdón. Big Horn, que me he equivocado. Little Horn es el que ha sacado de su mano antes. Qué guay, tío. No puedo enfatizar lo suficiente, lo mucho que estoy disfrutando del DLC. Es que de verdad os lo digo, eh. Y el poder jugarlo en directo es que me da un coraje. Ahora, poder dedicarme a esto estaría súper bien. Porque os lo juro que me jugaría 15 horas ya de esto si me dedicase a esto, de verdad. Tendría más hábitos y eso. Aunque probablemente ahora mismo estas fechas no, porque son unas fechas muy malas para jugar 15 horas he hecho. El Rosari... El Rosari es una mierda. Que he dado el Stigmata. Creo que daba vida y daño, ¿no? Stigmata, vida y muy poco daño. Y el... El guardián este, el angelito... Este era el Sword Protector. Sí, el Sword Protector daba... Atrae las balas hacia él. Dropea un corazón eterno si bloquea 10 disparos en una habitación. Lo cual está muy bien. Puede pasar solo una vez por habitación. Vale, eso está muy bien. Visualísimo. Ajá. Ajá. Sí, es bastante bueno. Supongo que me cojo ese. ¡Ey! Hernano. Sí, señora. Supongo que me llevo este. Está muy bien. Vale, ahora que vamos a comprar. Supongo que me llevo una llave que me hace falta. Vida, voy full de vida. Lo cual está de puta madre. Me voy a llevar esto, ¿eh? La máscara de infamia está muy bien. Vamos a... ¡Oh! El Dead Eye era bastante bueno. Pero voy a intentar acordarme exactamente del ejemplo. Menos más que me acuerdo del nombre de las cosas, por lo menos. Sí, es que está muy bien. Joder, qué roto estaba el Dead Eye. Sí, sí, me lo voy a coger el Dead Eye. O sea... ¿De qué va este personaje? Eh... Tiene... A ver... Bezan empieza con un libro, ¿vale? Que el libro lo que hace es que tiene cuatro cargas y cada vez que lo usa saca una llamita alrededor tuya. Esa llamita dispara, ¿vale? Es una llamita diferente a estas que tú estás viendo ahora. Dispara un poquito más y tal. Estas llamitas paran de disparos, pero se van gastando cuando paran disparos. Eh... Bloquean daño directo. En plan... Si te haces... Si las tocas, hacen daño por contacto. Y se van gastando también. Y aparte disparan contigo. ¿Qué pasa? Cualquier ítem usable que tú cojas hace sinergia. En este caso, Guppy. Lo que hace es que la cabeza de Guppy saca una llamita. La carga en la de la cabeza de Guppy saca una llamita y cuando esa llamita se consume, saca las dos moscas que debería sacar la cabeza de Guppy. Entonces está súper, súper, súper bien por la sinergia que tiene con otros ítems activos. Aparte, eso sí, no puedes coger corazones azules ni negros con Bethany porque todos se transforman en cargas del ítem. Lo cual está... Es un poco coñazo. Pero bueno, está... No está tampoco. No es el fin del mundo. Y... Eso te fuerza a tener coger mucho ítem... De vida. Y lo último es que siempre empieza con un 100% de probabilidad de sala de ángel. En el segundo piso, en lugar de demonio, ¿vale? Por lo cual, más probable te encuentres con una... Con un pacto... O sea, lo primero que te va a ser es un pacto de ángel. Siempre. Y luego ya tiene más posibilidades también. Está muy bien en ese sentido. Y por eso tengo... ¡Hostia, Mulligan! Me gusta. Eso es un poco puta mierda. Pero bueno, hay algo de vida por aquí. Al igual está bien. Vamos a ver qué hay en la tienda. Por curiosidad, si hay uno de vida, lo cojo. Vale, lo... ¡Hostia, el dado! Nah, pero no es tan bueno el dado, ¿eh? La batería sí que puede ser buena. Ya siempre revienta con la bomba. Eso lo han nerfeado un montón. Han nerfeado muchísimo las tiendas, Hernán, tío. Es bastante doloroso. ¿La batería esta qué hace? ¿Le da la moneda a la máquina? Que sí, pero que no quiero gastarme las monedas. Quiero rolear una bella hasta... Quiero ver lo que hace la batería nueva esa. Porque es nueva, ¿verdad? No la encuentro. No se llama battery. Aquí está. 4.5 volt. No está todavía en la wiki el efecto que tiene. La pila. Me la voy a coger. Me la voy a coger, pero... A ver, voy a buscar si alguien sabe el efecto. 4.5 volt. Ahí saco. Vale, aquí está. Los objetos activos no ganan carga cuando limpias una habitación. Y lo que hace es que cuando dañas enemigos, carga tu ítem activo. Está rotísimo. Está rotísimo. Está rotísimo. Está rotísimo, bombazaní, esto. Está absurdamente roto. Pero obviamente me lo voy a pillar. Estamos locos. ¡Roto! No puede romper el juego con temas de cargas activas y baterías y tal, creo. O sí, no sé. ¡Ah! Ya me hicieron daño, mierda. No pasa nada, igualmente. Sigo echando súper fuerte. Qué buena sala, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Vamos bien. Muy happy. Ya ves que lo de la lágrima está súper... O sea, lo de la cabeza guppy está bastante roto con Bethany. No tiene sentido ninguno, tío. Lo que quiero ver ahora es lo rápido que cargo el ítem. En plan... Va a ser súper bueno sobre todo por ultragrid, eh. No por nada. Es que en ultragrid me viene súper bien tener la batería esa. Así que a ver si me paso ya el gridier con la amiga. Hostia, tío. Se me están acumulando las mierdas. No me gusta nada esto, eh. Estos bichos que se me acumulen no me hacen ninguna gracia. Son un coñazo, tío. Me están quitando mucho de tal... ¿Puedo pisarlo? ¡No! Justo se ha hecho grande, eh. Que la liamos, que la liamos. Pero no, nos hacemos ahora el jefecito. Tranquilamente. Y otra salita de ángel. Supongo que me saldrá otra salita de ángel. Es lo más probable. Hostia, me han reventado un montón las moscas los amigos, eh. Igualmente me los hago, yo creo. No están siendo muy difíciles. Aparte con el de dais es que hago muchísimo daño, ¿vale? Que no tenga la corona ahora mismo activada. Pero mira, mira que absurdo, tío. Esto para que me salga un carril, un queen de mierda. O sea, ¡ah! Tengo mucha vida igualmente. Ahora me curaré, supongo. Gastaré dinero en curarme y me renta. Tener la vida al máximo. Qué coñazo de jefe, eh. Bueno. Tampoco está siendo tan jodido. Vale. Vamos, antes de nada, comprar esto. Void. No sé qué sinergia hará el Void con Bethany, tío. Hostia, pérselo. Buena. Tampoco sé si puedo comprobarlo. Puedo intentar comprobarlo, ¿no? Uf. ¿Qué sinergia tiene Void con Bethany? Es que el problema es... Hay vida gratis en la otra sala, es verdad. Pero no es suficiente. Había dos corazones medios, creo, ¿no? Bueno, vamos a entrar primero. Necesitamos una llave también. Yo creo que no me voy a pillar el Void porque me voy a joder. Saca portalitos, ¿vale? Y supongo que me quedo también con los usables, pero me jodería la sinergia con la cabeza de Guppy. Yo creo que me la jodería. Un segundo, yo voy a mirar el Mobris. Un minuto. No me lo voy a pillar, ¿eh? No me voy a pillar porque es un poco risky. Voy a hacer espiar una llave más. Voy a curarme. Y no me lo voy a coger por el tema de... Bueno, lo que voy a hacer es un perzo aquí. Bueno, voy a pillar la percha. El atrapasoños está bien, pero creo que no sirve en las condiciones en las que estamos ahora mismo. Como que te anuncia lo que vas a poder pillar en este piso. En el que voy a caer. Pero creo que no me sirve mucho, sinceramente, porque yo voy a entrar igual. Se me ha olvidado el desafío, tío. Hostia, soy imbécil. Se me ha olvidado. ¿Qué coño es esto? Mucormicosis. La sala de ángel se me ha olvidado, tío. Estaba pendiente de lo otro. ¿Qué coño es Mucormicosis? Los enemigos explotan cuando mueren y otros enemigos de la explosión se envenenan. No estoy seguro de si me gusta el efecto. Vale, mínimo si está guay. Me transformo en fangai, lo cual está muy bien también. No sé yo si el Mucormicosis está bien, ¿eh? La podemos liar muy parda, pero bueno. Vale. Voy a hacer una cosa. Ahora no tengo llaves. Entrar aquí y ahora me compro vida. Gulp, no tengo trinket. Lack up, tears down. Bueno, vale. No tengo trinkets, pero puede que pille uno luego, ¿no? Vale, se cargan con el daño. No estoy seguro hasta qué punto me sale rentable el tema. Pero son explosiones de veneno raras. Vale, lo que pasa es que ahora tengo que estar yo súper atento a las cargas. Nada, a ver. Antes pillaba más cargas, creo. Pero es verdad que así está muy bien por el tema de Ultra Grid. De que voy a poder tirar varias en Ultra Grid. Por favor, ya está, que no veo un carajo, tío. Bueno, si me sacan un millón de bichos, pues carga más rápido, ¿eh? Pues sí, tengo un montón igual. Así que está funcionando bien. Ay, pero estas como salen aquí por la cara. Ay, uy, que le han cambiado el sonido, tú. Vaya, que a mi hija me ha soltado. Estoy comiendo un montón de daños, ¿eh? A ver, menos mal que tengo un montón de vida también, pero... Sí, me hubiese pillado un ítem... Son muchas más cargas por sala, ¿eh? Sí, sí, parece que sí. Es verdad que me estoy dando cuenta de que estoy soltando un montón. Sobre todo ahora, mira, por ejemplo, para el tema de los jefes, claro. ¡Dios! Y es eso, me paran balas y luego hacen su efecto de guppy normal. Por lo cual está de puta madre la sinergia, ¿eh? Es una muy buena sinergia, joven. No sé si es que está ahora mismo esto desatado. No me está dando tiempo a tirar algunas incluso. Supongo que a este le puedo colar la... ¡Uh! Como ha explotado el amigo. Hacen bastante daño por contacto a los fuegos, por si no te has dado cuenta. O sea, que está bastante bien. Vamos a comprar y ahora hago el desafío, que no se me olvide. Se me olvidó la sala de Ángel antes, sí. He contado creo que 12 golpes por carga, worth. O sea, bien, bien, bien. Supongo que... No voy a pillar ningún ítem aquí. Voy a poner una bomba a esto, como siempre. A ver si me da algo tocho. La bola de carbón no está mal, ¿eh? Pero me renta más estar full vida. Me renta más estar full vida realmente. Me pilla la bola de carbón. Es bastante buena. Plan con los ataques que tengo ahora mismo es bastante buena. Porque... Voy pegando muy lejos. Tengo mucho rango. No veo un carajo. No sé dónde está el amigo. No sé si no veo nada. Ahí está. Han cambiado el diseño de estos también, tío. Han cambiado el diseño de muchas cosas. ¿Qué cojones? Godhead, venga. Y yo ahora mismo una Godhead sería absurdo. No, es un Mitre. Eso está bien. Está muy bien el corazón ese. Bueno, me voy a pillar el Mitre igualmente. Tampoco es que pueda hacer muchas más cosas. Tiro todas las cargas de Guppy. ¿Y qué hago? ¿Me hago el daño? Me voy a hacer el daño, creo. Tres monedas. Vaya mierda. Pensaba que iba a pillar muchas más y me iba a poder comprar dos corazones, sinceramente. O sea, que vaya putísima mierda. En fin. Bueno, pues nada. Me pillo esto. A ver si hay suerte y hay un corazón abajo. ¿Creo? Creo que aquí ya no hay sala del tesoro, en verdad. Claro, aquí ya no hay sala del tesoro. Se me había olvidado, tío. Estoy ya en the shop. Vale. Vendría bien tener dos monedos. Oh, qué buena. Curioso. Sí, las baterías siguen funcionando como deben, o sea que perfecto. Pues nada, vamos a hacernos esto. De gratis. Ah, muy bien. Me salen en la puta cara, qué bien. Usaré, supongo, el dinero para comprarme vida, eh. Me gustaría ir full vida contra... Ah, está bien lo de que explote esto. Tampoco es una... ¿Han cambiado los enemigos de la tienda a un poquito más temático o me lo parece a mí solo? Ah, muy bien. Literalmente, no puedo hacer nada. Pues nada, tío. Si no sale el puto enemigo, no me lo puedo cargar. ¿Qué quieren que haga? Ah, bueno, pues al final me los he cargado. Se han matado yo solo. Vamos, Guppy. Vamos, Guppy. Salte a bailar. Lo bueno es que con el combo que tengo de lágrimas y tal, ultragides... O sea, suelta muchísimos enemigos. Voy a tener muchísimas moscas para que me defiendan. Lo cual está muy de puta madre. ¿Qué hacen tus últimos cuatro ítems? Son ítems súper antiguos, cabrón. Son clásica ítems, ¿no? Estoy yo loco. Ya te lo reviso, pero son... El Mitre. Bueno, el con Mikosi. Este sí es nuevo. Pero la bola de carbón lo que hace que tengas más rango cuanto más lejos... O sea, que cuanto más lejos llegue la lágrima, más grande se da y más daño hace. El Minimush que te hace más pequeñito y más rápido. No sé. ¿Este es nuevo, este bicho? ¡Eh, este es nuevo! Es un jefe de Metropolis, creo. Acabé de sacarme pinchos en el puto suelo. Puto terrorista de los cojones este. ¿Qué vas? Yo voy a reventar esto. Es que me da igual. El mapa. El de esto de cerilla. ¡Buel! ¡Hostia! Me he confundido de batería, ¿verdad? Me he confundido de batería. Si lo Hive Mine, en serio. Es que si se rolean todas las cosas, tendría que haberle hecha moneda. ¿Me he confundido de batería o no? No, el Nine Balls Charge. Te da una barra cuando usa el ítem. Claro. Claro, o sea, que ahora se le carga con... Vale, vale. La cogí bien, la cogí bien. Esto comba muy bien, porque se va recargando a la vez, ¿sabes? Hostia, no he entrado aquí. Voy a entrar aquí. Y ahora me curo. Shining Rock. Bueno, mira. Pues un ítem gratis que me trago. Golpa. Vale. Vamos a reventar a lo que sea que hay aquí. Vale. Es que ahora se carga con tiempo. ¿En serio ya me han dado? Ah, no. Que lo he reventado yo a él. Se carga con tiempo, además de por golpe. Es muy absurdo, sinceramente. Súper, súper absurdo. No no había sentido ninguno. Anda, mira. Seven Sears. Bueno, a lo mejor no me debería escoger el Seven Sears. No estoy seguro. Ha sido un poco troll cogerme el Seven Sears, me parece. Bueno, vamos a esperar, a ver. Estamos en... Mira, mira, me tiran caquita a la gente. Qué bonito. Ultrasinergia. Enferraron las moscas de War. Ya no me explotan en la puta cara. Hostia, aquí no debería haber un jefe. Ah, vale. Qué coño ha sido eso. Vale, debería cargarmelo fácil. Debería puto reventarlo, honestamente. No es que lo diga yo. Es que debería. ¿Este no tenía dos fases? Estoy yo loco. ¿Que luego se ponía dorado? No, ¿verdad? Es que cuando moría se ponía dorado, creo. O tenía dos fases. Es que ya no me acuerdo, tío. Porque hace tanto que no he jugado a las cosas. O sea, estoy en Gridier seguro. Pero a lo mejor tiene algo nuevo, ¿eh? A lo mejor tiene algo nuevo y no lo sé. Todo eso. Lo que me importará, ¿sabes? Lo que me importará con el combazo que llevo. Sigue habiendo combos absurdos, tío. Este es el juego con el que yo me crié. Supongo que tendría que intentar echarle otra vez monedas a la máquina. No, me está tocando, ¿eh? O sea, lo estoy masacrando de una forma absurda. Imaginas que me mata ahora de repente. Y estaría feo, ¿eh? Ahí se está curando mierda. Es que aguanta un montón el mamón. Eso es lo que más me jode este puto jefe, tío. Lo que aguanta. Es que aguanta muchísimo. La mecánica de esta armadura que metieron, probablemente lo peor del juego. Sigue siendo una mierda. Sigue sin gustarme. Me estoy dejando el dedo aquí, ¿sabes? Para matarlo. Me la he jugado a tirar una píldora. Podría haberme salido una mierda. No ha pasado nada. Por suerte. Ah, cabrón. Bueno. Se me acabó el chollo. Creo que da igual. Porque creo que el tema armadura suda la polla bastante. Todas las moscas, ¿sabes qué tengo ahí? No paran de salir, tío. No me da, no me da, no me da la vida para sacar más moscas. Que me las queman, que me las queman. Está bien con las putas llaves de los cojones, ¿no? Me acaba de graciar el juego. Mentira, mentira que me acaba de graciar el juego. Mentira que me acaba de graciar el juego. Mentira que me acaba de graciar el juego en mitad de la pelea. Mentira que me acaba de graciar el juego. Es que es mentira. Es que no me acaba de graciar el juego porque me cago en la puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 vaya. Que me lió a guantazo. Tengo que empezar la pelea otra vez. Tengo que empezar la pelea otra vez con el daño que ya me han hecho. Ah, no. O sea, estoy al principio del piso, tío. Para el lobby. Eh... Ni puta gracia, sinceramente. ¿Te imaginas que es parte del juego, rollo? Y ahora está súper fuerte. Veo el juego como súper grande ahora, no sé qué pasa. Veo el juego como súper zoomado, qué raro. Voy a dejar los ojos tú. No ha tenido gracia lo que ha dado de ocurrir, os lo digo. Como vuelva a pasar. Tiene glitcheado el overlay de Discord arriba a la izquierda, lo sé. De hecho, espera, te voy a cerrar el Discord porque no me gusta tenerlo glitcheado ahí. Me pone muy nervioso. Me pone nervioso que se grabe encima del juego, ¿sabes? Como, ¿por qué? Qué pesado, tío. Es súper fácil el pavo, tío. Pero no sé por qué me ha pasado lo que me ha pasado por la puta cara. Menos mal que me ha devuelto eso al principio del piso. Que no me ha devuelto con menos vida porque le iba a hacer menos daño. Y me tocarían mucho las narices. Pero es una pelea bastante larga. Como para tener que hacerla dos veces sabiendo que voy a ganar igual, ¿sabes? Que es muy fácil. No sé. ¿Puedes por favor morirte? No te pido tanto. Ya me ha tocado, tío. Ya me ha tocado. ¿Me ha traído hacia él o estoy yo loco? No sé por qué me ha parecido que me estaba trayendo hacia él. No, las llaves no, tío. Las llaves de las narices no, por favor. Putas llaves. Bueno, igual. Tampoco es el fin del mundo porque me las cargo igual. Pero ya se está curando, tío. Me ha pegado un tironcillo. Dios, por favor. Que no me he craseado otra vez. Que no tiene sentido ese craseo. Parece que ha sido una cosa de una vez. No sé qué ha pasado exactamente. No sé en qué estado ha entrado el juego para decirme apagado. Además, es que ni aviso ni nada. Ni quedarse pillado. Estaba jugando y de repente ha hecho plop. Y ha salido el juego. Muy raro, pero bueno. Parece que ya está. Bastante, bastante bien el de combo, sinceramente. Ya, ¿no? ¿Se puede munir ya, amigos? Ya está. Y se acaba de hacer un clicker. Spamea barra espaciadora. Ah, vale. Había segunda fase. Perdón. ¿Eso estaba antes? Esto no era así antes, ¿verdad? Perdón. Esto no ha ocurrido nunca antes, ¿verdad? Esto no ha ocurrido antes, ¿verdad? Esto es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Eh, ¿pueden no matarme? Sinceramente. Te lo estoy pidiendo, por favor. ¿Pueden no ser todo bombas? Me mata. Es que como me mate me voy a cagar en la puta. Eh, me mola muchísimo. Me mola muchísimo esto. Pero, eh... Su puta madre son todo bombas. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Que no puedo, que no puedo, que no puedo. Menos mal que tengo un montón de vida, tío. Que son todos putas explosiones, tío. Tío, que pares ya con las explosiones. Me mata. Es como me mate me voy a cagar en todo lo que se me nea. Voy a reventarme las moscas contra él ya. Me he reventado las moscas contra él para matarlo. Sí, esas puertas siempre han tirado brincho en el gridier. Va de retro. O sea, ¿me te vuelve a pasar el gridier con todos? Creo que no, ¿no? ¿Qué opinan de la nueva estilización en línea general? Me está encantando. Lo del gridier es que no sé por qué en mi cabeza... ¿El gridier ya estaba así en anti-verf? O estoy yo loco? No, es que no existía el gridier en anti-verf. Dios, que me he rayado. Porque hay cosas que no me acuerdo si estaban o si no, ¿sabes? Como, no sé si las he visto ya antes en un vídeo de alguien o... Yo estoy súper rayado con la vida. Guapísimo, guapísima la pelea. No me la esperaba. Es que el problema ha sido que no me la esperaba. Y me ha reventado. En fin. Bueno, vamos para adentro, ¿no? Yo lo voy a ir dejando ya. Joder, me he vuelto en mis clases. Estoy en descanso de gridier algo. Justo sí, te has perdido el gridier mode. Con... Con bezany, tío. Que me lo acabo de hacer. Eso te has perdido. ¿Puede ser entonces? Vale, no. Pero el gridier mode ya lo tengo ahí desbloqueado. Te has perdido todo el stream. Es que llevo... ¿Cuánto llevo? Dos horas y veinte. Es que lo voy a dejar ya. Porque he quedado para comer. Así que nada. Una más, hombre. No, no. Es que me tengo que ir para comer, tío. Además, justo ahora ya está empezando a entrar más gente. Pero lo siento mucho. Esta noche no sé si tendré ganas. Lo mismo de ayer, digo. Yo voy a subir el vídeo de esto a YouTube, probablemente. Para que se suba para las siete de la tarde o así. Y si esta noche tengo ganas, pues ahí estaremos. Lo avisaré por Twitter, ¿vale? Abajo tenéis el Twitter en el puesto por ahí. Lo tenéis aquí, de hecho, el handle. Mira, os lo pongo el handle del Twitter. Está. Aquí. Aquí está. Aquí está el handle del Twitter. Y el YouTube, pues ya me conocéis por YouTube, supongo. Pero ahí está. Con Azazel puede agarrar la segunda parte del cuchillo. Y sí, claro, porque Azazel por defecto vuela. Supongo que no le quitarán el vuelo. En fin. Que hasta guay. Esta noche si se puede más. Y si no, pues mañana. Nos vemos en el siguiente directito, amigos. Hasta luego.